¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Samuel. Es un gusto estar aquí y compartir también con la teleaudiencia. Muchísimas gracias. También está con nosotros el presidente de la APES, el doctor José Luis Benítez. José Luis, bienvenido. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Samuel, por la invitación. Un gusto estar compartiendo con los colegas. Gracias. Y el doctor Oscar Picardo, también experto en políticas que tienen que ver con la educación, se encuentra con nosotros. Doctor, buenos días. Bienvenido. Gracias, Samuel. Un gusto estar contigo, con Andréu, con José Luis y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, a ustedes la invitación para que nos puedan acompañar. Vamos a hablar y tratar de conocer la interpretación de mis invitados del evento electoral del pasado domingo. También, qué es lo que se viene, lo que se ha conocido a lo largo de esta semana y qué se puede esperar de la campaña electoral, que está enfilándose para el próximo o hacia el próximo 9 de marzo. Elecciones que tuvimos el domingo, resultados que se pueden considerar que estaban dentro de lo que se esperaba, padre. Y, le parece, empezamos con usted. Muchas gracias, Samuel. Desde nuestra perspectiva, pues sí, los resultados reflejaban también lo que habíamos analizado y visto como resultado de los distintos sondeos que habíamos hecho, que iba a haber una victoria del FMLN con una distancia importante respecto al segundo participante, que era Arena, ha sido de 10 puntos. Creemos que los resultados responden a lo esperado. Yo diría que el proceso electoral, lo que es la elección en sí, se realizó con gran normalidad. El equipo de observadores que tuvo también la universidad, pues estuvo observando en distintas mesas y en distintos centros de votación y se observó una votación muy normal, una votación donde la gente fue a votar con tranquilidad, donde no hubo crispaciones en ninguno de los centros de votación. Entonces, yo diría que fue una votación que mostró la madurez política de nuestro pueblo y la gente expresó cuáles eran sus preferencias. Quizás el problema que hemos tenido y que se ha manifestado es la baja participación en la misma, que hay distintas interpretaciones. Yo creo que algo que hay que tener en cuenta, y el mismo Tribunal Supremo Electoral lo ha reconocido, que quizás el censo, el padrón electoral, no refleja las posibilidades de las personas para ir a votar. Es un censo que tiene varias personas con duis vencidos, otras personas que viven fuera del país. Probablemente también hay personas fallecidas que todavía no han sido depuradas de este censo. Y eso ha hecho que la participación fuera en porcentajes algo más bajas que en otras elecciones presidenciales, pero no en cuanto a número de votos, porque el número de votos ha sido el mayor número de votos de todas las elecciones que ha tenido el país. Por tanto, ha habido una participación importante de la población. Y bueno, yo creo que también es importante tener en cuenta qué significan las extensiones y sobre todo qué significan los votos nulos, que han tenido un número importante y reflejan también un cierto descontento, una cierta frustración de la población o que ninguna de las opciones políticas convence a una parte de la población. Un número que se muestra muy alto en comparación a elecciones anteriores. Eso sobre los votos nulos, el abstencionismo mismo. Así es, es más alto, ¿verdad? Y al principio no teníamos ese dato, entonces no se estaba teniendo en cuenta. Incluso eso parecía que la participación era menor, pero si contamos los votos nulos o los votos en blanco, pues aumenta en un número importante. Y vemos que hay un grupo de personas que expresaron, yo creo, su insatisfacción con la campaña, su insatisfacción con el sistema político que tenemos en El Salvador, con el comportamiento de los partidos políticos. Algunas situaciones, José Luis, que ocurrieron el día o en el desarrollo. Por ejemplo, por primera vez vimos a policías ser los primeros en votar, luego de las mesas juntas receptoras de votos ser los primeros en votar. Voto en el exterior, además. Me gustaría conocer tus impresiones sobre estos temas en específico. Sí, yo comparto con el Padre Andreu que dijéramos, si tomamos las encuestas que se difundieron de manera general, ¿verdad? Que tuvimos varias, creo que eran 11 a veces, ¿verdad? 11 encuestas. Yo creo que es difícil, si uno las toma como, creo yo que hay que leer las encuestas, ¿verdad? Como indicadores de tendencias, creo que los resultados no... O sea, las encuestas, creo yo, académicas, sobre todo, han sido bastante más coherentes en reflejar lo que al final hemos visto en los resultados. Entonces, yo sí creo que como sorpresas, uno no puede hablar de sorpresa. Quizás, claro, la gran pregunta era si esta fuerza que ha mostrado el FMLN en las elecciones le alcanzaba para ganar la primera vuelta y vimos que efectivamente no le alcanzó. Ahora, dentro de los elementos interesantes de esta elección, como tú mencionabas, creo que uno de los puntos fundamentales ha sido el voto residencial, ¿verdad? Eso entiendo que en algunos casos ha sido también una razón por la cual a veces la percepción del ausentismo ha sido más grande. No teníamos centro de votación con cola. Sí, o era un centro de votación bastante, digamos, pequeño o reducido en cuanto a las personas. Yo tuve, de hecho, la situación de votar en el mismo centro de votación que el 2009 y entonces, claro, tenía más o menos la misma percepción de que andaba parecido, digamos, la facilidad y la cercanía del lugar. Quizás ahí lo que yo sí veía en este caso específico, ahí en esta escuela de Ciudad Merlio, donde a mí me tocaba votar, es las dificultades que presenta para las personas mayores, por ejemplo, porque es una escuela con muchas, muchas, muchas gradas. Entonces, creo que, digamos, esos son tipos de cosas que probablemente para el futuro sí se tienen que considerar. Yo creo que hemos visto en las noticias también escenas de personas mayores con dificultades para poder llegar a algunos centros de votación. Luego, lo que tú mencionabas del voto en el exterior, yo creo que ese merecería un análisis más en detalle, ¿verdad? Porque yo sí creo que es un derecho que se le había negado a la comunidad de salvadoreños que es tan grande en el exterior. Sin embargo, los problemas que se dieron han sido muchos en términos de cómo se desarrolló el empadronamiento y las personas que podían votar en esta elección. Entiendo también, por lo que me comentaban algunos periodistas, es que en ese centro de votación específico que estaba en la feria hubo mucha discusión, mucha tensión, mucha diferencia en cuanto a los criterios de si un voto valía o no por la manera en que se han gestionado, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que, y me parece muy bueno que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, yo lo escuchaba al señor Eugenio Chica decir, hemos tenido problemas, hemos tenido poca participación, pero eso no debería ser automáticamente a decir, entonces no sirve el voto en el exterior, quitémoslo. Yo creo que no, debería ser todo lo contrario, sino ver qué falló, cómo se puede mejorar y cómo incentivar, no tanto el voto en sí mismo, pero yo creo que la gente en el exterior tiene interés, más bien es cómo generar una información más cercana a ellos y cómo efectivamente también creo que ahí el papel de los medios de comunicación debe ser importante en el futuro, cómo también los medios le dan información a los salvadoreños en el exterior que le permitan también tener elementos para participar en una próxima elección. Había todo un proceso que se convertía en complejo también para el hermano en el exterior, que por ejemplo tenía que meter la papeleta de algún modo en algún sobre, y que ese sobre tenía que ir de otro sobre, y le mandaban dos papeletas, incluso la de la segunda vuelta, y probablemente por ahí también... Y hubo confusiones en eso, algunos mandaron las dos o no firmaban donde tenía que firmar. Entonces son cuestiones que son técnicas, dijéramos, pero que deben de superarse porque yo sí creo que es un derecho fundamental que se le debe de mantener y se debe promover en la comunidad salvadoreña en el exterior. Perfecto. Doctor Picardo, el electorado al final no le da el 50 más 1 al FMLN, le resta votos en comparación a la elección anterior al partido Arena, y el movimiento de unidad logra posicionarse con un número cercano a los 300 mil votos. En grandes rasgos, ¿qué se puede interpretar de esa lectura referente a los números que cada partido obtuvo? Bien, yo creo que el panorama de los resultados del proceso, como ya habían dicho los colegas, fue un proceso, una elección limpia, siempre hay detalles cuando se involucra tanta gente, fue un proceso transparente, prácticamente a las 5 y media empezamos a ver las gráficas de los resultados, y eso creo que es muy saludable. En términos generales y políticos, bueno, es una derecha dividida, ¿verdad? Si hacemos una proyección de sumar esos votos de unidad a Arena, obviamente hubiese sido algo mucho más reñido. La derecha dividida, bueno, arrojó sus resultados. El movimiento, la coalición de unidad, se mantuvo en los cánones que proyectaron la mayoría de encuestas serias, sobre todo las académicas. Surgió efecto toda esta planificación, todo este tinglado político del movimiento de unidad. En términos también muy generales, hay que decir que esos 34.000 votos nulos más la abstención, también es un mensaje de la ciudadanía, ¿verdad? Que quizás los candidatos no lograron acercarse a los ciudadanos de una forma como esperaban, con propuestas, con programas más específicos de sus políticas. Lo vimos en el foro de ASDER que discutimos, no había precisión. La gente quiere soluciones a sus problemas. Y en la campaña, pues, hay más música, más spots, más jingles, pero no hay propuestas concretas y la gente reaccionó. Cuando uno lee los mensajes que escribió la gente en las papeletas, ahí hay mucho que escarbar y que leer, ¿verdad? Eran mensajes muy fuertes, algunos un poco groseros, pero ese sentimiento. Y fueron 34.000 votos, tomarse la molestia para escribirte un mensaje, yo creo que eso los partidos políticos tienen que tomar en cuenta el mensaje de la ciudadanía y la apatía de muchos ciudadanos, pese al buen trabajo del voto residencial, que creo yo que es de reconocerle al tribunal, que avanzó suficiente, acercó muchísimo las urnas. Además, esa queja de que no hizo suficiente publicidad, no sé, yo tengo mis dudas. Yo creo que todo el mundo sabía que había elecciones. O sea, gastar más dinero y pedir otro millón de dólares para decirle que hay segunda vuelta, creo yo que es un poco cuestionable, ¿verdad? La gente sabe, el que no va a votar es porque no quiere ir a votar. Comparte la idea, entonces, que se mencionaba que, por ejemplo, quien no motivó al voto fueron los mismos partidos políticos. Exactamente, es la responsabilidad de los partidos, no tanto del tribunal. El tribunal es un ente que tiene que administrar, pero... Y obviamente tiene que anunciar, dar las pautas, informar a la ciudadanía de los cambios, pero en realidad yo creo que nadie puede aducir ignorancia. Yo no sabía que había elecciones o no fui a votar porque el tribunal no hizo tanta campaña, ¿verdad? El problema creo que son los partidos políticos en sí. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, amigos televidentes. Vamos a conocer al regresar qué se espera para esta campaña electoral. Ya hay algún tipo de acercamientos, la búsqueda de los votos indecisos, la búsqueda de los votos que obtuvo el Movimiento Unidad. De ahí hablamos al regresar, no le cambien. Pasada la jornada electoral del domingo anterior, amigos televidentes, en horas de la noche escuchábamos tres discursos. El del expresidente Antonio Saca reconociendo los resultados, el del doctor Norman Quijano haciendo un llamado a los que votaron por el Movimiento Unidad y el del candidato del FMLN diciendo o adelantando que había tenido conversaciones por teléfono con el expresidente Antonio Saca. Y a partir de ese momento inicia la semana conociendo de acercamientos, de pláticas de por quién van a votar los dirigentes del Movimiento Unidad. Ayer teníamos un evento en el que se firmaba un acuerdo por el café, en el que los participantes dijeron esto no tiene nada que ver con un evento político o un respaldo oficial hacia la fórmula presidencial del FMLN. Pero eso es lo que ha ocurrido en esta semana. Y de ello me gustaría conocer, padre, qué se puede entender de los discursos, por ejemplo, del doctor Quijano y del profesor Salvador Sánchez Serén cuando hacen llamados diferentes hacia la gente que estuvo involucrada con el Movimiento Unidad. Así es. Bueno, yo diría que el doctor Quijano, ¿verdad? Quijano, pues, considera que los votos de unidad les corresponden a ARENA, ¿verdad? Hay como una sensación de que ARENA se considera el dueño de los votos de la derecha, ¿verdad? Lo cual, pues, no corresponde a la realidad porque dentro del Movimiento Unidad hay varios partidos y yo creo que la población que votó a unidad tiene una cierta identificación con alguno de estos partidos y no con ARENA, ¿verdad? Pero, bueno, en una segunda vuelta, donde solo hay dos opciones, pues todos intentan captar los votos de las otras fuerzas políticas. Normalmente, muchos de los que votaron a una fuerza política que no ganó suelen abstenerse en la segunda votación. No son votos fáciles de capturar para los dos partidos que participan en la segunda vuelta. Nosotros, en los estudios que hemos hecho, preguntábamos a la gente que decía votar por los otros partidos cómo votaría en la segunda vuelta y dando, por supuesto, que en la segunda vuelta estaría ARENA y el FMLN y vemos que la mayoría de los partidos políticos que han sacado pocos votos, como el PSP, el FCP y también ARENA, pues dos terceras partes de estos votos van para ARENA, ¿verdad? Mientras que solamente una tercera parte de los votos de unidad podría ir al FMLN. Entonces, claro, son votos claves, son votos importantes y a mí no me sorprende que haya ya una búsqueda de alianza entre el FMLN y unidad. Yo creo que eso ya estaba pensado desde hace tiempo para la segunda vuelta. Pero una cosa es que haya un acercamiento del FMLN y en este caso con Tony Saca de unidad y la otra cosa es que eso signifique que los votos de unidad van a ir directamente para esa fracción política que hace la alianza, ¿verdad? Yo creo que los votos no le pertenecen a Tony Saca, aunque él haya liderado el movimiento de unidad y que algunos quizás van a lograr que vayan hacia donde él esté mostrando su afinidad, pero los otros o no van a ir a votar o van a tomar su decisión cada persona de acuerdo a sus principios y valores. Decía el expresidente que ellos van a dejar en libertad para que el votante que decidió apoyar el movimiento de unidad se incline por el partido que mejor le parezca. Pero el acercamiento que usted mencionaba entre el expresidente y también el FMLN hacia adentro, ¿cuál puede ser la interpretación que haga la militancia del FMLN cuando anteriormente el FMLN fue quien criticó duramente la administración del expresidente Saca? Así es, ¿verdad? Yo creo que ha habido una crítica importante y también unos votantes del FMLN que no están de acuerdo con el presidente Saca, pero yo diría que esta alianza es una alianza antigua, ¿verdad? Desde que surge Gana, se da una alianza entre Gana y el FMLN en la Asamblea Legislativa que permite a este gobierno que muchos de los proyectos legislativos sean aprobados con los votos suficientes en la Asamblea Legislativa. Entonces diríamos que es una alianza política, ¿verdad? Que son necesarias muchas veces para facilitar el gobierno en nuestro país y en cualquier país y que por tanto la militancia de alguna manera eso ya lo tiene asumido porque sabe que son necesarias esas alianzas políticas para poder sacar adelante determinados proyectos. ¿Verdad? Yo no creo que eso le genere ninguna dificultad al FMLN con su militancia. Se habla, José Luis, de una nueva derecha, se menciona el surgimiento de esta nueva derecha tras el evento electoral del pasado domingo y ese mismo tipo de alianzas. ¿Verdad? Incluso el presidente de la República lo decía ya que podría ser el inicio y el líder, el expresidente Saka. Sí, yo creo que hay un mapa o una gráfica que salía hace unos días en algún periódico, creo que era la prensa gráfica, que creo que nos alumbra en este tema. Es decir, es una gráfica muy interesante de cómo ha evolucionado el voto del FMLN desde 1994 y cómo se ha comportado también el voto de ARENA, ¿verdad? Es decir, como las dos fuerzas principales. Entonces se ha dicho por mucho tiempo y, bueno, yo creo que todavía hay quienes lo siguen diciendo que el salvadoreño tiende a ser más de derecha o más de un voto conservador. Creo que efectivamente así se ha mostrado en los procesos desde, por lo menos, quizás desde el 84 hasta ahora, el 2014. Creo que tenemos un panorama electoral donde podemos ver que efectivamente el voto salvadoreño ha sido más hacia el lado de la derecha. Ahora, lo que estas elecciones ponen en evidencia es justamente que en los últimos años, ya no solamente con el 2009 que gana el FMLN con el presidente Funes, sino en esta continuación, ahora estamos hablando ya de que sí hay un voto de izquierda muy sostenido de la población salvadoreña, ¿verdad? Que es algo que no se puede, dijéramos, de un plumazo quitar, ¿verdad? Yo creo que eso es parte también de esta nueva realidad. Efectivamente, como sabemos, hay una crisis en el partido ARENA, ¿verdad? Es una crisis que, aunque uno no esté dentro del partido nada más viendo las noticias o escuchando las opiniones, se nota que hay incoherencias y divisiones muy importantes, ¿verdad? Yo escuchaba hace unos días unas entrevistas a fundadores del partido ARENA que estaban muy molestos con la campaña que se había desarrollado y decían, bueno, tenemos que repensar muy seriamente hacia dónde va el partido. Entonces, yo creo que el contexto de estas elecciones seguramente va a replantear y yo creo que algunos lo han planteado de esa forma justamente, repensar el partido ARENA, ¿verdad? Porque en este momento, tal como está el panorama de las elecciones y los resultados, se ve muy difícil que ARENA sea capaz de remontar esos puntos que tiene por detrás y que el FMLN obviamente tiene esos puntos a su favor. Lo que algunos areneros también han dicho de manera pública es que hay que empezar ya a trabajar más hacia el futuro porque están bastante más convencidos de que esta no es una pelea que la van a ganar en este momento y ahí yo creo que efectivamente este nuevo movimiento de unidad, que ya se ha dicho que ya no continúa porque era nada más para la coyuntura electoral, pero efectivamente se está hablando ya de una nueva derecha. Ayer veíamos en este pacto por el café, ¿verdad? Que se firmó, estaba el señor Salaverría, que estaba también la ex fórmula de unidad y la fórmula del FMLN, una cosa bastante subgéneris. Y bueno, yo veía en las redes sociales una fotografía donde decía el señor Salaverría a otro, bueno, al alcalde de Aguachapán, de hecho, este es el nacimiento de una nueva ARENA. Entonces parece que efectivamente ahí se está moviendo, ya sea dentro del grupo de ARENA que van a repensarlo o del grupo de GANA que también quieren generar una nueva derecha. Entonces creo que va a haber un movimiento interesante y como lo decía Oscar, también es cómo apelar a una nueva manera de ver la derecha por parte de la ciudadanía y también qué propuestas se están haciendo porque yo creo que esta campaña ha dejado clara, como se ha dicho, que las campañas de miedo, que las campañas de terror no tienen ya efecto en la ciudadanía. Entonces creo que se tiene que repensar sin duda la derecha de manera muy profunda. Vamos a conocer la opinión del doctor Picardo al regresar de la pausa comercial. Le pido, amigo televidente, que no le cambie, que se quede con nosotros, nos separamos un par de minutos, pero continuamos con este análisis con mis invitados esta mañana. Siga con el Canal 33. Amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Doctor Picardo, a partir del día lunes o desde el mismo domingo por la noche inicia la búsqueda de estos votos del Movimiento Unidad. Y la pregunta es, ¿es más fácil encontrar acercamientos o una reconciliación entre los que salieron algún día de ARENA o con el partido que en algún momento mostró diferencias cuando el expresidente estaba al frente del Ejecutivo? Aquí yo quisiera introducir en la discusión un poco el tema ético e ideológico. Primero decir que en este Movimiento de Unidad hay partidos, y lo podemos ver en la Asamblea, que han tenido su voto orientado al poder, no a la ideología. O sea, cuando estaba ARENA en el poder, ¿con quién votaba PCN y PDC? Con ARENA. Cuando está el FMLN, ¿con quién votan? Con el FMLN. ¿Qué conclusión uno saca? Que no hay criterio ideológico, en el buen sentido de la palabra, no despectivo, desde el punto de vista ético, principios, valores. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que tanto el FMLN como ARENA tienen que tomar en cuenta esta realidad, que obviamente en materia política, las negociaciones, los intereses, la sumatoria de votos pone a un lado el plano de la ética, pero hay gente que tiene ética y criterio ético y que cuestiona por qué hacer alianzas con este que lo echaron y por qué razones lo echaron, o por qué hacer alianzas con estos que han sido tradicionalmente grupos distantes del izquierdo o de la derecha. Entonces, yo creo que eso es un primer principio a tomar en cuenta. Creo que, así como están las cifras y las estadísticas, el FMLN no necesita de mucha alianza desde el punto de vista matemático. ARENA quizás necesita recuperar, pero también tiene que hacer su valoración desde el punto de vista ideológico, ¿verdad? Porque estas negociaciones suponen negociar cargos muchas veces. O sea, bueno, se vienen con nosotros y empiezan ahí el reparto de ministerios, privilegios, y eso es lo que la gente no quiere ya en el país. O sea, la gente está votando por soluciones a los problemas, pero también por, digamos, tener partidos políticos más responsables con un nivel ético aceptable. Y creo yo que estas negociaciones detrás, lamentablemente, traen cosas oscuras. Y esos repartos, bueno, yo creo que el mismo FMLN, cuando ganó en el 2009, hizo un poco de esos ejercicios con ciertos grupos. Y bueno, los resultados no fueron tan buenos. Así que, en este proceso, en esta búsqueda de alianzas, negociaciones, hay mucho que decir. También se acuerdan el tema de Will Salgado cuando le transfirió los votos a ARENA en las elecciones pasadas y al final... Que hizo una consulta similar a la que está haciendo en ese momento. Y cuando tú ves los datos del FMLN en Oriente, duplican prácticamente. Es el doble del caudal de votos que han tenido. Entonces, no sé, a mí me cuesta un poco digerir esto de las alianzas y cómo se manejan estas negociaciones y qué hay detrás, qué es lo que los ciudadanos no vemos. Porque salen las fotos, pero detrás hay reuniones de negociaciones que no vemos. Y creo yo que hay cosas bastante irreconciliables o no explicadas. O sea, si se expulsó al expresidente Saca del Partido ARENA por algunas razones que nunca supimos con mucha claridad. Entonces, ahorita pretender alianzas suena también bastante raro. Y para la izquierda también. Negociar con algunos personajes que han sido cuestionados o que han sido criticados, también para muchos militantes de la izquierda les suena raro que sus dirigentes estén negociando esas cosas. Así que yo creo que ahí es un plano bastante extraño el plano de la ética, pero yo creo que también tienen la dirigencia que tomarlo en cuenta. Y finalmente, desde el punto de vista ideológico, hay que reconocer que, bueno, la izquierda se está pareciendo mucho a los partidos de derecha. O sea, ya hay una crítica, obviamente, a un tipo de empresario y a un tipo de sector empresarial, pero también la izquierda está fortaleciendo su aparato empresarial con el tema de ALBA. Entonces, yo creo que estos temas de las ideologías dan para mucho, se puede discutir, analizar. Creo que el tema de las fronteras ideológicas, tanto en la izquierda como en la derecha, es un tema difuso, ¿verdad? Antes decíamos, bueno, izquierda es más Estado, derecha es más mercado. Y hoy no está tan claro eso, ¿verdad? Y creo que es un tema que se debe discutir y analizar. Y en ese escenario, el votante de X o determinado partido político, cuando ve, por ejemplo, los escenarios donde se forman alianzas, ¿el votante obedece o el votante prefiere abstenerse, según el comportamiento que hemos visto de los votantes? Pues yo creo que muchos se van a abstener, ¿verdad? Tienen que tener cuidado los partidos, porque al final la gente, yo creo que vamos creciendo en madurez democrática y la gente se está haciendo cada vez más crítica y ya no se vota con miedo, ni con camisetas, ni con llaver. Pero todavía hay algunos sectores y comunidades fieles a los liderazgos caudillescos comunitarios, digamos, que el caudillo dice, bueno, tenemos que hacer esto y la gente... Pero eso cada vez es menos. Y ya la gente sabe que te puedo decir a ti cualquier cosa, pero marcar lo que yo crea. Y eso es bueno, que la gente se libere de ese tipo de fantasmas del pasado. Nadie controla el voto. En ese mismo sentido, padre, me gustaría conocer, ¿hay una experiencia, por ejemplo, en el 2009, cuando ARENA viene y hace una alianza con los partidos demócrata cristiano, con el PCN, y retiran a sus candidatos presidenciales y al final la militancia de estos partidos políticos decide ir en contra de la decisión que habían tenido los mismos secretarios generales? ¿Es una situación que se puede repetir en esta elección? Pues siempre se puede repetir, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Picardo, o sea, de que un problema que tenemos en la política es el tema ético, ¿verdad? Y por eso yo creo que también hay que preguntarse si esta abstención, si esos votos nulos responden precisamente a que la ciudadanía no ve que los partidos políticos y sus representantes sean personas que responden a una coherencia de vida con sus ideas, con sus planteamientos, y se ha convertido la política como en la búsqueda del poder. Y pesa más ese ganar unas elecciones, el conseguir mayor cuotas de poder, que no el proyecto político que uno defiende. Desde mi perspectiva, lo importante para ganar electores en esta segunda vuelta sería clarificar mejor qué proyecto político es el que estamos ofreciendo a la ciudadanía. No si yo prometo más escuelas o si prometo un determinado bono o un determinado beneficio social, sino cuál es el proyecto global que queremos construir en El Salvador. Y eso hemos adolecido de ello desde hace mucho tiempo y la población es lo que se pregunta. Muchas veces se pregunta cuál va a ser la diferencia entre si gana Arena o si gana el FMLN, ¿verdad? En qué realmente vamos a notar un cambio de cara a resolver los grandes problemas del país. La población no se siente escuchada. Hay un 60% de la población que cuando tú le preguntas qué debe hacer el próximo gobierno, opinan que lo que hay que hacer es escuchar a la población. La población no se siente escuchada, no se siente tampoco representada cabalmente por los partidos políticos, por sus representantes. Yo creo que eso tiene que ver cómo se está organizando la política, ¿verdad? Y que es casi como un mercado, un mercado de a ver si yo consigo más votos, si yo hago más publicidad, si yo prometo cosas que la gente quiere escuchar, pero no se está presentando el proyecto de país que se quiere construir y un proyecto integrado en cómo se van a resolver los graves problemas que tiene el país a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel de desigualdad, a nivel, pues, de educación, pero no con promesas aisladas, sino un proyecto que sea factible, que tú puedes decir aquí hay un proyecto a largo plazo y que si vamos por este camino, si vamos siguiendo esta ruta, lograremos conseguir un país diferente, un país con equidad, un país con desarrollo, un país donde funcionen las instituciones, ¿verdad? Entonces, yo siento que por ahí es donde la población está esperando para tomar la decisión a la hora de hacer su voto. Mientras se siga con esta política de proponer cosas, de criticar, pero solamente en base a conseguir votos, porque yo te ofrezco aquello que tú quieres escuchar, pues, hay mucha población, población, pues, que piensa, que le preocupa de verdad el país, que dice, pues, no tengo opciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que esas alianzas, lo que es necesario es convencer a la población que vale la pena votar por un determinado partido, porque tiene un proyecto de país y tiene la capacidad de construirlo y de llevarlo adelante. A propósito del tema de la campaña, ¿será que en estas semanas que restan de cara al próximo 9 de marzo vamos a ver un nivel más alto en la campaña, siendo propositivos a los candidatos y dejar a un lado las canciones pegajosas como en la campaña de la primera vuelta? Yo creo que eso es lo que desearíamos muchos, ¿verdad? Realmente, y ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que realmente esa campaña vaya creciendo en altura, se vaya llegando a los detalles, se diga también, porque ese es otro tema, los verdaderos problemas del país, cuáles son y cómo se pretende resolverlos, y de una manera, además, realista, ¿verdad? No haciendo promesas que no se van a poder cumplir. Eso es lo que todos esperaríamos y desearíamos, pero yo en eso soy bastante pesimista, y tengo la impresión que los partidos políticos no están dispuestos a entrar en eso, no están dispuestos porque menosvaloran la inteligencia de la población, menosvaloran al votante, y piensan que es a través de una campaña publicitaria donde se consiguen los votos, ¿verdad? Y de hecho lo hemos visto, ya ha comenzado la campaña electoral de la segunda vuelta, y no hemos visto muchos cambios, ¿no? Yo diría que sí es importante, y hay que hacerles conciencia a los partidos que los responsables de lo que ha pasado son ellos, ¿verdad? Y que si ellos no cambian, ¿verdad? Si ellos no se acercan a la población con un verdadero discurso político maduro, ¿verdad? Entonces es posible que haya una buena parte de la población que siga sin participar en los procesos electorales. Yo diría, y eso se ha observado y me parece que es inobjetable, que la población tiene un gran nivel de desencanto sobre la política en este país, y llega un momento que puede pensar es lo mismo una opción que la otra, después a la hora de la verdad hacen lo que les parece, no tienen en cuenta las necesidades de la población, y si no se da ese cambio, pues difícilmente va a haber una mayor incorporación de la población en este tipo de procesos electorales. Bien, vamos a hacer la última pausa, amigos televidentes, regresamos con las conclusiones de esta conversación. Amigos televidentes, muchísimas gracias por quedarse en nuestra sintonía. Estamos conociendo de parte de un selecto panel las impresiones de las elecciones presidenciales del pasado domingo y también qué es lo que espera o que se espera para las próximas semanas de cara a la segunda vuelta electoral el próximo 9 de marzo. En este momento juega un rol importantísimo el Tribunal Supremo Electoral. El propio día del evento teníamos una participación, por ejemplo, en la tarde, cuando el tribunal retiraba spots del aire que tenían que ver con algunas organizaciones y con la misma presidencia de la República. José Luis, ¿cuál deberá ser el trabajo del tribunal o cómo deberá enfocarse de cara a esta segunda vuelta para garantizar, como siempre, la transparencia del mismo proceso? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, en las valoraciones que se han hecho, se ha reconocido el trabajo que se ha puesto en evidencia con una organización aceptable de las elecciones. Creo que la discusión fundamental está, como decíamos antes, creo del programa, el tribunal no es responsable de que la gente no haya ido a votar. Yo creo que ese es un error de los partidos políticos y creo que fundamentalmente Arena lo ha planteado, que el problema que la gente no ha ido es que el tribunal no hizo suficiente publicidad. Yo creo que ese no es el problema. Más bien, es lo que ha dicho tanto Oscar como el padre André Ude, la motivación, ¿verdad? Es decir, es la motivación que la gente tiene y esa motivación que no es solamente desde un punto de vista de un beneficio específico, sino también de lo que decía Andreu del desencanto. Yo creo que el desencanto es un desencanto, quizás no necesariamente de la política en general, aunque a veces se ve así, pero más de los políticos, ¿verdad? Es decir, más de las personas concretas. Es decir, si nosotros vemos el panorama de la política salvadoreña y quiénes son los que están en la vida política de los partidos, bueno, en la asamblea que mencionabas, Oscar, bueno, uno dice, estos diputados son los que nos representan y qué tipo de alianzas a veces hacen que no parece que favorecen a la población y en la vida concreta de ellos también. Y yo creo que en ese sentido al mismo FMLN se le ha cuestionado, me parece a mí con mucho atino, que hay como una distancia muy grande de la cúpula a veces de la gente y de las necesidades de la gente, ¿verdad? Entonces es un tema que creo que es importante. Y respondo brevemente a tu pregunta, Samuel. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo electoral se tiene que reformar, ¿verdad? No va a pasar para la segunda vuelta, pero creo que sí también está claro de que deben de diferenciarse lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, con lo que llaman la justicia electoral en el sentido de determinar si un spot, por ejemplo, está en contra de la ética, también que es el punto que yo creo que es importante que tú mencionabas. O sea, por ejemplo, para mí me parece muy, muy triste que veamos spot gente con armas, ¿no? Como ese spot que sacaba arena, que estaba un tipo con una pistola y como que le iba a romper el vidrio a la ventana de un carro. Y uno dice, bueno, pero vivimos en este país con tanta violencia. Además, esto lo ven los niños. Esto se pasa a cualquier hora del día en la televisión. Y vamos a estar poniendo spot con violencia, con armas. Eso, el Tribunal, por ejemplo, ahí ha sido, creo yo, muy, muy débil. Igual como yo le he planteado el tema de los niños. O sea, yo creo que la campaña electoral no debe usar a los niños. Ningún partido tiene derecho a usar a los niños como objeto de una campaña. Ahí las instituciones que ven por los derechos de las niñas creo que deberían de ser más, deberían de actuar en este tema o participar. Entonces, yo sí creo que el tribunal en esto que falta de la segunda vuelta creo que va a ser importante que muestre la equidad en lo que debe de hacer en sus decisiones. Y efectivamente, creo que también le compete al Tribunal Supremo Electoral en este caso, sobre todo, atender a las demandas que le plantean los partidos, ver el tema de la campaña, que pueden haber otro tipo de hechos como esto que se dieron que al final, el domingo, tomaron la decisión de quitar esta publicidad oficial y la publicidad de este movimiento 300 que era algo que a todas luces generaba más ruido, ¿verdad? Porque, bueno, estamos ya en la elección y por qué esto tiene que estar todavía el día de la elección. Y, como te decía, yo sí creo que hacia el futuro se tiene que repensar más esto. Ahora, dependerá de que los partidos lo apoyen porque al final es el problema que ellos mismos son los que van a posibilitar o no esta reforma. Pero creo que hay mucho que hacer en reformar el tribunal para el futuro. Doctor Picardo, se vienen unas semanas intensas de campaña. Podemos esperar más sorpresas como, por ejemplo, lo que ocurría con la comisión que se crea en la Asamblea Legislativa y que el mismo presidente del Cohena el día de ayer me decía sí afectó el tema del expresidente Francisco Flores. ¿Se pueden conocer más noticias como esas? Mira, bueno, ese cuadro es como un Rembrandt de esa comisión, ¿verdad? Quienes preguntas y quién contesta, ¿verdad? O sea, eso realmente es triste y pudieron haber manejado eso de otra manera. Nuestra lectura en las encuestas que hicimos es que en los resultados de octubre, enero y el resultado electoral se modificó muy poco el patrón de la curva de crecimiento. Me da la impresión y lo he manifestado que no ha impactado mucho ni el tema de la tregua con el gobierno ni el tema de los 10 millones de Taiwán con el expresidente Flores. No se nota un quiebre y tenemos el dato de octubre, enero y el dato electoral que es una curva normal el crecimiento de cada partido no se nota un bajón o algo que haya alterado. Por ahí aparece en el escenario si va a haber otro debate que obviamente siempre el que va más rezagado pide el debate. Para la democracia es buena el debate. Creería yo que el FMLN no va a participar en un debate, no le conviene desde el punto de vista de imagen y comunicación. Pues a ver, me da la impresión de que los partidos van a hacer su mejor esfuerzo en su maquinaria de producción publicitaria, pero no creo que tengamos lo que esperamos los ciudadanos ni un buen debate sobre temas, el tema que todos queremos saber cómo van a financiar las cosas. Por ejemplo, lo que fue la pregunta que se hizo en el foro de Asder que nunca nadie la contestó ni la quieren contestar, ¿verdad? Y es algo razonable. O sea, si yo te prometo que voy a hacer esto, esto y esto, la pregunta de dónde vas a sacar el dinero. Entonces, yo creo que estamos en clave todavía de campaña más publicitaria que en campaña democrática. Entonces, yo sinceramente no espero ningún cambio. Van a haber giros, ¿verdad? de, digamos, de la orientación de los mensajes, sobre todo más en Arena. Creo que Arena ya agotó bastante, ya puso hasta su pregabinete o su equipo de notables, que es una de las medidas que uno toma. Habló algo de su estrategia de seguridad. El FMLN ha estado muy callado. Por lo tanto, no sé qué más va a pasar. O sea, no me imagino, creo que va a ser un tema más de imagen, de, 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 con criterio más mercadológico que, que con criterio político y técnico, ¿verdad? Así que, no sé. Padre, y quizás para ir finalizando, decía el doctor Picardo, puede existir un cambio en la dirección de los mensajes publicitarios, pero dentro de la ciudadanía puede también existir cambios, por ejemplo, aquel que decidió no ir a votar, aparecer en esta segunda vuelta y superar esa barrera del ausentismo. Yo creo que eso es posible y es posible porque, pues, a nivel ideológico, ¿verdad? Diríamos que tenemos un partido muy de derechas y otro partido muy de izquierdas, donde hay mucha distancia entre ellos. Eso puede motivar a las personas que no fueron a votar en primera vuelta decidirse a votar en la segunda vuelta, porque dice, yo no quiero esta opción extrema ni en un lado ni en el otro y entonces voy a participar para ser parte de la decisión, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese elemento no lo podemos despreciar aquí en El Salvador, quizás en otros países no se ha dado, porque normalmente las posiciones de los partidos políticos también están más cercanas. Aquí tenemos dos partidos políticos que, aunque en la realidad no están tan lejos, pero sí a nivel de imagen, ¿verdad? Nos parece, pues, que uno es un partido muy de izquierdas y el otro un partido muy de derechas y eso puede, de alguna manera, obligar a la población a votar. Yo lo que tengo temor es que esta segunda parte del proceso electoral, en esta segunda vuelta, nos polarice más, ¿verdad? y que las elecciones el 9 de marzo sean unas elecciones más crispadas, con un ambiente más tenso. Yo creo que eso deberíamos exigir y pedir a los partidos políticos, al Tribunal Supremo Electoral y al gobierno que traten de que esto no ocurra, para que tengamos también un evento electoral pacífico, tranquilo, democrático, como todos queremos. Un evento electoral en el que, sin duda alguna, el tema de los 34 mil votos nulos puede hacer una gran diferencia, porque ya no se trata de un porcentaje, sino que el que saque la mayor cantidad de votos y que pueden inclinar, sin duda, la balanza para un lado o para otro y recordarle a la ciudadanía que tiene el poder de decidir quién va a gobernar los próximos cinco años. Y fueron más los votos nulos que los votos juntos de los dos partidos pequeños, ¿verdad? Y eso también. Otro dato interesante. Bueno, quiero agradecerles a los tres por venir esta mañana y compartir, dirigirse a la audiencia del Canal 33 y nos vamos a encontrar más adelante previo a esta elección presidencial. Doctor Picardo, muchísimas gracias. Gracias, un gusto, hasta ahora. Gracias. José Luis, gracias por la invitación. Padre, gracias por aceptar la invitación también. Muchas gracias, Amuel. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana y también por su participación. Buen día para todos.